Los fundamentos del sistema son cuatro principales. El primero, los nueve pasos de la duplicación. Hemos escuchado muchas veces a nuestro querido guardia Juan Rosado decir, dame los nueve pasos y llego a platino de huevo. No hemos escuchado que él repite mucho esa frase, porque los nueve pasos son determinantes, es el patrón, es el patrón de duplicación. Mira, nueve pasos de la duplicación, las palabras son importantes. Cada palabra tiene un mundo de información. Y te dice nueve pasos de duplicación. ¿Duplicación de qué? ¿Te has preguntado duplicación de qué? Duplicación de networkers. Si tú duplicas networker, los networker reproducen networker, entonces vas a crear multiplicación organizacional como consecuencia. ¿Qué fue lo que hizo este servidor? Esos nueve pasos los puse en práctica en mi propio negocio, en mi propia empresa, con los líderes identificados. Y esos líderes multiplicados aprendieron los nueve pasos y aprendieron a enseñarlos. En otras palabras, se duplicaron. Y eso creo, a través de 21 años, ha creado una multiplicación organizacional que todos los años sigue produciendo, dividiendo los ingresos. Gracias. Gracias.